...que suspendimos, porque siempre reiteramos primero en el canal de la cultura ciudadana, son nuestros televidentes. Estamos hablando de la importancia y la cantidad de modelos que hay en Antioquia y sobre todo en Medellín, que definitivamente se convirtió en epicentro y en cuna los modelos. Y las más importantes agencias, pues también están en Medellín. Esas agencias cada uno tiene sus apoderados, tiene sus modelos, sus representados. Pues se creó un catálogo donde están los 200 mejores modelos del departamento. Para que cuando usted necesite una pauta, hay busca. Hay mucha variedad afortunadamente. Cuéntale Felipe a todos los televidentes, ¿qué dijiste? Están 200, pero falta alguien. Veamos la nota positiva más bien. Muy pocas veces se tiene el privilegio de reunir a los mejores modelos del país, los rostros que más gustan para las campañas publicitarias, los cuerpos apetecidos para los desfiles de ropa interior y las top models o las más queridas por el público. En Medellín se lanza un completo catálogo con los rostros de 160 modelos hombres y mujeres que más demanda tienen en el mercado de la moda colombiana. Pero sí existe la modelo que más factura, la que más trabajo se ha realizado, la más reconocida. Entonces tratamos de, digámoslo así, producir un catálogo donde podamos mostrar los 200 rostros activos en el modelaje. En la producción de este catálogo, que duró seis meses, participaron 15 fotógrafos de todo el país. Allí podemos ver fotografías de perfil, en blanco y negro, producciones de revistas y secciones para vallas. Telemedellín Noticias estuvo en la fiesta de lanzamiento, donde se reunieron más de 200 modelos. Riquísimo porque los modelos rara vez se unen. O sea, siempre son los grupitos cuando trabajamos, pero nunca estamos todos juntos. Ahora hay muchos modelos nuevos que pronto no nos conocemos, entonces es muy chévere la idea. Las nuevas figuras del mundo del modelaje son los ganadores de los reality shows, además de las actrices y las ex reinas, que continúan explotando su belleza. También está el esquema de las modelos en la presentación y la actuación. Entonces se agencian con nosotros para ellos así, nosotros representarlos y poderles conseguir unos trabajos distintos en su vida. Es una experiencia nueva para ellos. Con este catálogo los diseñadores podrán elegir la imagen de sus prendas, al igual que las cajas de maquillaje o centros de belleza. Esas podrán seleccionar el mejor rostro para todos sus productos. Definitivamente, de los modelos y las modelos más bellas, están en Antioquia. Ahí está, catálogo con los de 200 mejores rostros y cuerpos. Y ahí estaba feliz, estaba nuestro compañero y colega Ochoa. Carlos Ochoa. Carlos Ochoa, feliz, él es el hombre que está siempre detrás de las modelos y de los modelos aquí en Antioquia. Y sabe que es uno de los hombres más colaboradores que aplica la política y la filosofía de la sinergia en el canal de la cultura ciudadana, uno de los mayores colaboradores de Telemedellín. Y hablando de modelos, más adelante, si Dios quiere, les vamos a tener una gran sorpresa para todos los televidentes. Vamos a tener a Toto Correa en nuestro set. Esperemos que venga para también hablar y hacer un homenaje a todas las madres. A dos mamacitas. Dos mamacitas. Son modelos, son madres. Triple mamitas. ¿Cómo? Triple mamitas. Triple mamitas. Venga, resultados de... La información cultural y de...